¿Qué es el partido Morena en hacerle ojitos y enamorar a Napoleón? Pues una décima cuando menos para poner en su lugar a todos estos líderes sindicales y partidos No quiere el PRI a Napoleón, pues ya tiene su Romero Que dos en un cochinero, muchos cochinos ya son Es justa la desazón que propician estos dos Que no los quiere ni Dios por todo lo que pasó Uno por su Waterlock y otro con su Waterclaw ¡Gracias!